Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Davinson Sánchez está muy cerca de llegar al fútbol sudamericano, el colombiano está siendo relacionado con un grande de Brasil, cabe recordar que Sánchez y las directivas del Tottenham llegaron a un acuerdo para su salida, la única condición es que llegue una oferta por su ficha completa, no están dispuestos a cederlo, además quieren su salida en ese mercado de verano, puesto que si no logran venderlo, podría salir como agente libre en 6 meses, el club en los últimos años ha invertido mucho dinero en el jugador y quieren recuperar algo de esto, según la prensa de Brasil el flamengo y el agente del jugador estarían en conversaciones, hasta el momento no hay nada confirmado o una oferta sobre la mesa, pero ya tienen acercamientos, Sánchez en varias ocasiones dijo que quiere quedarse en Europa, pero no en la Premier League, quiere cambiar de liga, desde España o Italia ningún equipo está interesado en el jugador, algunos clubes estaban esperando su desempeño con la selección Colombia, pero tampoco fue muy destacada, si el flamengo quiere fichar a Davinson Sánchez, tiene que desembolsar 15 millones de euros, eso es lo que cuesta al jugador en el mercado, un fichaje bastante alto para un equipo sudamericano, solo que a esperar como avanzan las posibles negociaciones. Cambiando a fichajes internacionales, Gundogan de 32 años será nuevo jugador del Barcelona, las próximas 3 temporadas, el alemán que estuvo presente en la derrota de su equipo contra Colombia, tomó la decisión de irse del Manchester City, las directivas del club inglés y Guardiola hicieron todo lo posible para retener al jugador, pero fue imposible, Gundogan quería cambiar de equipo y el Barcelona fue su mejor opción, pero antes de que todo esto sea oficial, el alemán se quiere despedir del City, puesto que como capitán tiene el deber de despedirse por lo alto. Es posible que Gundogan haga un comunicado en las próximas horas, dando las gracias por un ciclo con los ciudadanos. La idea tanto del Barça como del jugador es que una vez se haya despedido del City, se pueda hacer oficial ya el acuerdo para las 3 próximas temporadas. El club español estimaba hacerlo a partir del 1 de julio, pero todo puede adelantarse e incluso es probable que pueda anunciarse esta misma semana, si todas las partes están de acuerdo. Hablando de otros temas, Luis Díaz tiene luz verde para cambiar de dorsal. En las últimas horas la prensa de Inglaterra filtró la noticia. Con la salida de James Milner, el número 7 queda sin dueño, y como Lucho siempre lo ha utilizado en su carrera deportiva, podría hacer el cambio en el Liverpool. Muchos hinchas en redes sociales piden el cambio, y la prensa de Inglaterra también confirma esto. Para ustedes cracks, Díaz debe utilizar el 7, o seguir con el número 23. Estaremos viendo sus comentarios. Después de los partidos amistosos de Colombia, el Guajiro tendrá unas merecidas vacaciones, hasta mediados de julio, cuando inicie la pretemporada con los Reds. Jurgen Klopp en este mercado de verano no ha hecho muchos movimientos, solo el de Alexis McAllister. El entrenador después de hacer una temporada sin títulos, tiene la presión de las directivas, y está en la mira para la próxima temporada, donde solo pudo conseguir el cupo a la Europa League. Luis Díaz estaría presente desde el comienzo, puesto que desde su regreso a las canchas, Klopp lo tiene en cuenta como titular, y confía mucho en las habilidades del colombiano. Ya para finalizar gente, desde Qatar, estarían presionando con todo a Kylian Mbappé, para que salga del PSG en este mercado de verano, y que deje algo de dinero al club. Casi dos semanas después de que Mbappé comunicará al PSG que no va a ejecutar la cláusula para ampliar su contrato hasta el 2025, Qatar se mantiene firme, o renueva o se va. Gente cercana al Emir ha vuelto a dejarlo claro al entorno del jugador, que no hay otra opción sobre la mesa en estos momentos. El club va a ofrecerle lo que pueda para que se quede, pero si mantiene su negativa, se le va a intentar traspasar este mismo verano. El dueño del PSG mantiene relaciones comerciales con Florentino Pérez. Todos los acercamientos son posibles. Otra opción es que Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG, convence al jugador con un proyecto estable, de cara a las próximas temporadas, y que Mbappé sea pieza clave. Solo nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!